En medio de una lluvia persistente, los trabajadores del municipio de Medialuna se concentraron en el cine local para celebrar el Día del Proletariado Mundial con el mismo colorido y entusiasmo que la fecha convoca a los cubanos, resaltando las iniciativas colectivas y el fervor revolucionario de los trabajadores en una fecha tan significativa de celebración de los logros alcanzados y de reafirmación revolucionaria. Que nadie piense que la lluvia nos lo suspendió. Ha sido un primero de mayo magnífico con la concentración de todo el pueblo aquí en el cine de Medialuna y todos los sectores demostrando que sí se puede y que por Cuba juntos creamos y que gran avanza. Me trajo mis principios revolucionarios de continuar apoyando la revolución y la idea de seguir siendo continuidad, como expresó nuestro comandante, de seguir enfrentando las adversidades que tengamos y no adelante. Ellos todos, creo que ni el agua pudo con nosotros, con esa permanencia revolucionaria que todos demostramos aquí, creo que una vez más dimos muestra de nuestro apoyo a la revolución, a nuestro presidente, a las ideas de nuestros líderes, de nuestro comandante en jefe y bueno aquí presente para lo que sea. No hubo lluvia, no hubo nada que tuviera el sector de la cultura. Aquí estuvieron frente los artistas, nuestros trabajadores, con iniciativas, con consignas, con lemas, reafirmando una vez más nuestro amor infinito a la revolución, al socialismo, diciendo sí se puede. El compromiso de ser revolucionario y de ser medialunera, de estar en uno de los sectores que nos enseña a guiar y a formar valores en educación, ese compromiso lo tenemos todos los medialuneros y fundamentalmente los trabajadores del sector de educación. Momento oportuno para entregar el sello de oro a la doctora María Isabel Torres Sánchez por sus profundas convicciones revolucionarias y apoyo a la salud pública en diferentes naciones, reconocimiento a colectivos destacados en la emulación integral por el primero de mayo y el carnet del Partido Comunista de Cuba Trabajadores Vanguardia. La bandera por el Día Internacional de los Trabajadores de Medialuna se la llevaron por el número de iniciativas, colorido y entusiasmo en el cumplimiento de las tareas sindicales, educación, cultura y la administración pública. Broniel Pasero Saboriz, secretario general de la CTC en el municipio, expresó el compromiso de los trabajadores de Medialuna con la patria al tiempo que destacó el entusiasmo y colorido en una celebración de pueblo para homenajear a Cuba a pocos días de haber conmemorado el 205 aniversario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes y el 63 de Playa Girón, primera gran derrota del imperialismo en América. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.